¿Hablas de reiniciar mi Taki? No, no te he visto. Está detrás, sí está detrás, estamos felices. Sí, Anguera está dormida. ¿Con? ¡Ah! ¡No! Casi te enfermas, tengo hambre. Ayú, Beca. ¿Qué? ¿Qué no soy Beca? ¿Qué soy un mapache? ¿Qué? ¡Estás loco, mapache! ¡Te doy una salsa picante! ¡Ay, no! Quiero cocinar. Si quieres cocinar, ¿qué vas a dirigir? ¿Qué vas a dirigir? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Eso qué fue? ¡Esto se ha gustado! ¿Qué fue entonces? No, no hice nada, fue Ben. No, no, fue Guille. ¿Estás loco? ¿Eso fue hack? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te olvidaste? No, no puede ser. Estoy enfermo. ¿Por qué? ¿Aquí me come unas parangas? ¿Parangas? Guay. ¡Esta creación no! ¡Qué patática! ¡Ay, patática! ¡Si me matas a volver a mí! ¡Tú! ¡Tú, Gigi! ¡No puede ser! ¡Ah, tú! ¡Me acabas de hacer que me vas a pitar! ¡Nunca no acabo que vas a pitar! ¡Casi vas a hacer que! ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, qué es ese ruido! ¿Qué es ese ruido con abaracones? ¡Ay, abaracones! Siempre estás diciendo con una trompeta. ¿Quién fue? ¡Tú, Gigi! ¡No, estoy cocinando! ¿Ayudas, me, gang? ¿Ayudas? Por supuesto. ¿Sin ruidos? ¡Ay, por favor! ¿Ah? ¿Tú vas a acostar cuando estás levinando? ¡Ay, no estuvo! ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, qué estás diciendo tú! Porque esa es la mala cámara. ¡Ah, no! ¡Ay, tú tocas la guitarra! ¡No tocas una guitarra como una palombia musical! ¡Ay, entonces puede que vaya! ¡No! ¡Nunca no vas a vomitar! ¡Ah, no! ¿Eso serio es más oscuro? ¡No! ¿Era no es la palombia? ¡Ay, no! La palombia es la mayoría porque... ¡Acá vamos juntos! ¡Ay, por favor, beca! ¡Levántate! ¡O te voy a dar bando de disciplina! ¿Así? ¡Claro! ¡Bueno, esto es todo! ¡Está bien, ven! ¡Ah, bueno! ¡Y ahora! ¡A todas! ¡A todas! ¡A todas! ¡A todas! ¡A todas! ¡A todas! ¡Siempre estás complicando que... ...que nuestros amigos eres otro favorito! ¡Canadín! ¡Bueno! ¡Sí, que soy un superhéroe! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡El que sonó esta rama! ¡Mapache! ¿Estás limpiando? ¡Cállate! ¡No! ¡Ah, correcta! ¿Estás feliz? ¡Yo también estoy feliz! ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera no ha jugado? ¡Porque soy un valiente! ¡Claro! ¡Espera un momento! ¡Lluevo! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡No puedo conectar! ¡Sí, no puedes! ¡Sí, no puedes! ¡No puedes! ¡Quédate a la casa! ¡Sin parar! ¡No! 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 ¡No te apoyas nada! ¡Lo que soy un superhéroe! ¡Ahora sí puedes cortar! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Yo veo la oscuridad? ¡Ajá! ¿Yo veo la celulidad? ¿Yo veo algo? ¡Ajá! ¡Me gustó! ¡Ay! ¡No puede ser! Parece que... Que todo se ha reuniado... Para... Para el lugar... Oye, no te pongas por esto... ¡Ay! No, que ni siquiera lo has... Preguntado... ¡Ay! ¡Ay, espera! Este mapache no... Nunca no está recombinado... ¿Recominado el mapache? Sí... Sí... Si tú eres peca... En el reputuaje... No, gracias... No dice para nada... ¡Ajá! Esto está lloviendo... Ya no llueva... Si llueva... Si llueva... Si llueva... Si llueva... ¡Ay! ¡Bastante llueve! Sí... ¿Qué? Que tú este me da un gran robo... ¡Bah! Que... Ese es el premio... Más estrellas... Más estrellas... Amigos, por favor... Me muero de hambre... ¡Ajá! ¡Ajá! Y a mí también... ¡Bah! ¡Sí! Porque tú... Era bueno... Era... Que... Movil... Más estrellas... Tú... Ah... No, nosotros... ¡Ajá! 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 Más estrellas... ¡Ajá! 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 Para superhéroes... ¡Ep! ¡No! ¡Los anuncios! ¡No! 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 ¡Los anuncios! ¡Ajá! Somos como superhéroes... El gran... Roy Mapache... Sí... Roy Mapache... Tú limpias, Giger... Te dije que tú limpias... No con... Con beca... Que se llama Roy Mapache... ¿Estás seguro que irá? No... Es Roma... Así... Si es Roma... Ok... ¡Ay! ¡Debo que jugar videojuego! ¡Ay! Sí... El desafío de la piscina... ¿Y tú? ¿No tienes miedo a lo que hay que hacer... Con... Con... Con estos mapaches? ¡Ay! Yo debo que hacen eso... No te preocupes... ¡Ya! Ya debo que ganar premio... Porque nosotros no debemos que salga... ¡Y tú Roy Mapache! ¡Ya estás resuelto de dos mapaches! ¡No! ¡Resultado! ¿Qué? ¡Me lo has botado! No... Ya no estás haciendo poco... De las sacapuntas... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ay! ¿Y siempre ganaste de gran puntuación... De esos amigos? ¡No! ¡Ay! ¡Nunca no has visto! ¡Nunca no has visto! ¡Nunca no has visto! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Varios hombres! ¡Y que varios hombres estás hablando tú! ¡Ay! ¡Siempre la estás olvidando! ¡Siempre estás olvidando! ¡Ay! ¿Qué? ¡Me tiraste al suelo! ¡Porque no hay bianco! ¡Tú ganaste más grande una dona! ¡Que soy Coco! ¡Y tú Anguera! ¡Siempre hagas como vosotros! ¡Que soy un popó! ¡Jejeje! ¡No! ¡No soy un popó! ¡Al menos votaste! ¡Sigue la... ¡La siguiente! ¡Por diez amigos! ¡De esperar nuestros jugadores! ¡Y tú! ¡Que tú eres el gran premio lo que estás haciendo! ¡No! ¡Aparece que has votado! ¡Y tú Roy! ¡Roy Mapache! ¡Ya estás votado de este... de este desafío de la piscina! ¡Po... 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 este... ¡Y voy a llegar de este último! ¡Ay! ¡No lo puedo creer que llegó de este último! ...Y ahora le regremos que gana un premio. ¡Tú! ¡Ay no! ¡Ven! No, tú, porque tú eres el perro asqueroso. ¡No, no soy un perro asqueroso! ¡Becca, que tú eres el mapache! ¡Qué! ¡Pero hay cinco mapaches derrotados! ¡Sí! ¡No! ¡Es ese malvado mapache! ¡Votamos de todo! ¡Y tú, Roy! ¡Tú, Hank! ¡No! ¡No me va la idea! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, votamos a nosotros. ¡Votamos a nosotros, que nuestros amigos no se desea otro amigo! ¡Ay, siempre has dicho que... ¡Ay, no, desaparezco! Bueno, desde la próxima no debo que jugar este videojuego. De bastantes cosas. Bastantes que jugar las de limpias. Esa es la plataforma... ¡No! ¡Estoy enfadado! ¡No te molesto! No te molestas a... ¡No te molestas a nosotros! ¡Guay! Parece que todos los de mis pies están podridos. ¿De qué hablas? ¡Venga! Si no importa los amigos. ¡Debo hablarte! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué haces, Tiller? Caminando, siguiendo todo. Reparo en el baño. Hay unos hornis. Claro, lo que hay es que escapó a Roy Mapache. Ay, sí, sí, ha de escapar. ¿De qué hablas? Desafortuna. Si alguien lo vea, ¿de qué sabemos de qué era Roy Mapache? ¿Y también a Mapache? ¿Qué? Hay un Mapache, pero los Mapaches se escaparon. ¿Y cómo lo hacía este Mapache? No sé. ¿Lo hacía como Beca, la baladina? Eso no es justo. ¿Sí es Mapache o no? Sí, sí, lo soy. ¿Sí lo eres? ¡Té, té, té! No. Déjame a... Dejame pasar a Beca. O si no, te voy a... Un... Un... Un rapaz, sale una... De un... De un carrazo. Para que... Ginger los nivele. ¡Gah! Este Mapache lo quería... Abugar. Oh, sí. Y sí está viendo a todos. Viendo... De qué... Esos son mis... En la segunda parte. Ay, captura del tiempo. Ahora del tiempo. Y si quiero lo que hay. Tener... Malas formas. Y... Y... Y todos los zombies. De verdad, era nueva actualización. De la mitad. Aquí está un amigo. ¡Ah! ¡Cantum de sueño! ¡No, ven, ven! ¿Qué pasa con tu resueño? Lo que se acabó. Sí. ¡No! No se puede que capture sueño a los chicos. Ahora sí, el Mapache. Ya tiene sueño. ¡Ya! Está terminable. Todo a costarnos. Y si viene un anuncio para no acostarnos a dormir. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero estamos incómodos. Este es el cambio correcto. Ah, ese es el suelo cabo. ¡Ey! Esto todo intercambia. No te preocupes. Y ahora sí, todos estamos acertados. Aquí. ¡Ah! ¿Qué pasa con el roo y Mapache? Sí, ya se fue. Y ya lo capturamos. Sí, ya lo capturamos al roo y Mapache. Hmm. Completé todo. Ahora falta de... De esto. Falta poquito para que... Este... Pero casi queda de todo. Todos. Todo casi complete. Y vamos ahí a autobús. ¿Terminaste? Si no, Ronin, es todo. Tú no has terminado. Solo te esperemos. Ay, quiero coletar a... Yo quiero liberar. Y yo quiero ir a autobús. ¿Autobús vas? Vamos a... De France. De France. Sí. Una espiradora. Cuando estés en... Veinte monedas. Y esto... Los glomos. La comida es papitas... Fritas. Sí. Sí. Bueno, abrimos el glomo. Esto será rápido cuando estés. Esto es tuplicado y esto. A todo suplicado. Bueno, de siempre estamos diciendo. Ay, ¿coletaste? No he terminado. Bueno, siempre en desafío a la piscina tenemos la mejor. Y si hay anuncios... Y si hay anuncios... No lo verá. Soy un jugador. Yo que juego este juego. Sí, perdé de la curiosidad. Y al menos me ha perdido. Y me sale anuncios. ¡Quito este anuncio! Ya. Ya. Ya están quitando los anuncios. Bueno. ¿Cuál es el desafío a la piscina? Alguien no lo sepa. Tú no lo sepas tú. ¿Qué me está...? Ay, que se detuvo mi teléfono. En el juego. Al baño. No. ¿Qué pasó? Este juego sería el más difícil. ¿Y tú, beca? Lo siento, Tom. Ay, no. Ustedes son estos... ¡Mapaches trapuzos! ¡Regresaron de la casa! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Roy Mapache ha escapado! ¡Oh, no! ¡Todo en la casa! Bueno. Alguien, ¿o qué estoy haciendo? Ah, pues... ¡Epa! Eso no se hace. Alguien no quiere decir que cuando estoy disfrutando del viaje... ¡Qué viaje tú! ¡Mapaches trapuzos han regresado que se fue! ¡Roy Mapache! ¡Chado, caturado! Y ahora te toque de destruir su misión. Son Mapaches trapuzos. ¡No, por favor! No estoy diciendo a nadie. ¡Mapaches trapuzos! ¡Capturado tú! ¡No! ¡Ay! No estoy capturando nada. Sí, estás capturando a Roy Mapache. Y ahora vamos a destruir la misión... ...en la ciudad de Tanky Tank. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no quiere destruir la ciudad de Tanky Tank of France! ¡Tenemos todo lo que tenemos las cosas! ¡No! ¡Mis! ¡Disculpe! ¡Tenemos que hacerlo todo! ¿Y tú qué estás mirando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, amigos? Estoy triste. Me cae. ¿Qué pasó, beca? ¿Qué? ¡No te escucho! ¿Qué pasó, amigos? Tomemos un gran criminal. ¿Hasta dónde? Hasta una explosión. No te preocupes. ¡Te enfermaste! Yo te ayudaré. Te quitaré, Rippo. Ya te quité. Oye, ¿hasta qué voy? Nada. Somos primero. No te sientes. Oye, ¿quién tenemos que jugar a otro juego? ¿A nuestros astronautas? No es lo bueno. Porque sí que no es fácil. Pero hasta nosotros somos superhéroes como nuevos. Hasta que Hank y Ben son astronautas. Gracias. Es que me sirve un poco. Y tú, beca. Siempre lo quiero digas. Todo perfectamente. Vamos a volver a Terrior. Oh, yeah. Cambiaremos. Como copas. Yo soy sabio. Yo soy de lo cocinero. Ya voy. Ya voy. Esi. Yo soy de lo que he puesto. Yo quiero lo que he puesto. De un gran alternativo. Hoy te testé a cero. Yo califico. Hasta otras formas yo hago el Sucker. Mismo superhéroes. Y tú. Es complicado. Oye, zombies. Yo hago el aleteor. Tenemos un jabón. ¿Qué quieres el jabón? Quiero que cocine. Como copas. Ay, no. ¿Por qué será que yo que levanté a las seis de la mañana? ¿Le levanté a las seis de la mañana cuando estoy aquí? Bueno, no es tú. Oye, ¿tienes un jabón? Pero tú. Pero, beca. No, tú tienes un jabón. ¿Hasta que me lo vistes eso? Pero nosotros tenemos un jabón. Pero no puedo. ¡Ay, yo la voy, por favor! ¡Yo la voy, por favor! ¡Ay! Estoy casado. Debo que acostar. Hasta que acostes el aleteor. Hasta que lo verás en los zombies. ¿Quieres casar? Pues lo verás. Te desapareceré en el aleteor. Hmm. Nunca no te lo digo. Cuando estén anteriormente. ¡Guay! Pues lo verás. Hasta que nunca no sepas que... Que da rollo. Eh, bueno. ¡Fuera de aquí! ¡Guay! ¡No puede ser! Bueno, yo me voy a despedir, mero. ¡Ay, me estoy cometido! Bueno. Bueno. Hasta principio. ¡Pu, pu, 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 pu! De la nueva actualización. Hasta en menos. Vamos a la actualización anterior. de un nuevo juego de desafío a la piscina. ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Pu! Oye, por favor. ¿Debes que te dé un nuevo permiso? ¡Nunca! ¡Nunca no te doy un nuevo permiso! Ah, ¿estás seguro? ¡Oh! ¿Qué haces tardísimo? Amigos, ¿qué os da en la piscina? ¡Claro que sí, Tom! Tengo hambre. Yo te ayudo, Ángela. Gracias, Hank. ¡Ay, gracias! ¿Me diste a la comida? Sí, tanto que me gusta. ¡Qué hablar! Oye, ¿vas ahí? Ah, sí. Debo que ir. ¡Je, je, je! Estás siendo, moviendo locos a los amigos seres, pero estoy destruyendo la ciudad. Porque no debo que vivir con una playa con ellos a destruir. ¿Qué destruir? ¿Por qué vas a destruir la ciudad? ¡Je, je, je! ¡Espera un momento! ¡Estás destruyendo! ¿Qué? Tom, que tú eres el amigo héroe que los papachos destruyeron otra ciudad. ¿De que no era fantástico lo que es? ¡Luca! ¡Ah! ¡Un besito! ¡Aguelita! ¡Bah! ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Ya me pegaste! Y ahora la próxima vez no te doy que te queda un nuevo amigo. Te quedan los sueños, pero somos papaches traposos para destruir la ciudad, pero no tanto que se hace otra parte de esos papaches. ¡No lo siento! ¡No lo siento! Está bien, te disculpo. ¡Je, je, je, je! ¿Por qué me preocupaste? Siempre has dicho que el nuevo amigo sea fantástico. Sí, eso nos veremos. ¿Quién me puedes recuperar? No, que no debes que, que, que preocuparte, que quieras conocer. Si me conoces, si quieres conocer a otra cosa, quiserás otros. Eso soy un comedor. ¿Ya te comiste todo? Toma este jugo. ¿Me sirves más, por favor? No, Tom. Parece que, que el mapache se ha ganado conmigo todo. Segundo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Oh, mapache! Es que están muy buenísimas. ¡Je, je, je! ¡Oh, sí, tú, Beca! ¡No puede ser que esté con el mapache ahora! ¿Ah? Sí, que estás con el mapache, sí. ¡Je, je, je! Oye, no te ves muy bien, mapache. ¿Esa es una comida? ¡Ah, no he visto que comer tantos! ¡Tú, Beca! ¿Que tenías dolor de cabeza? ¡Y tanto que lo comí! Ya que lo comiste tú, siempre te has dolido en el estómago todos los días. ¿Que no quieres por todo qué? ¡Ay, olvíralo! Siempre que, que tantas uvas no quiere. Acá va, que acaba, correcta. ¿Que quieres correcta? Ah, la otra patequilla. ¿Otro? ¿Aquí es otro? Ya sea. Bueno. Y guaripias. Ya. Siempre lo veremos a otras. ¡Ay! A autobús. Pero, bueno. Continuamos a otras partes para que corren. Claro. Ya lo veremos a la otra. Sí. Ya lo veremos con el otro. De que era un sopleo de copas. ¡No! Ay, es que... Es que me estás olvidando todo. Eso lo vemos con otro mapache. ¿Qué? Eso es una broma. Que otro mapache no somos. ¿A quién estás? No. Bueno, a la piscina ahora. A la piscina, claro. ¿Qué? Que quiero contestar. ¡Dios! ¡A beca! ¡A beca! ¡A beca! ¡Que no habrá beca! ¡A beca! ¡A beca! ¡Santo cielo! ¡Se te corre tonto! Muy bien, es cierto. No puede ser. Estamos tristes. A la piscina. Estoy contento. Bueno, esto es. Ay. ¿Vas a participar cuando tú eres un adulto? ¿Me, me, me casarías? ¿Me querías? No. Lo siento. Porque soy un mapache. Oye. Sacamos el mapache por aquí. No, no, no. Oye, princesa. Hay un mapache. No. Estoy triste. Este. Eh. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pardita ajera. ¿Vas a enfermar por una última vez? No. No vas a enfermar tu creación. ¿A tú? Ya lo veas. A ver. Pon esto, ¿no? Lo va a hacer un moco. Caballeros. Esos son direcciones que hay que hacer. Son caballeros y en ellos son copas. Son caballeros y en ellos son copas. Son caballeros. Estoy triste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Ay, tengo que limpiar. Vamos, mapache. Esto está afortunado. Ay. Yo corta. Ah, sí. Oye. ¿Te vas a disfrutar de esto? Lo siento, pero venga. ¿Por qué estás asegurándote? Me he comido de mapache. No. ¿Qué? ¿Tú eres de mapache? No, no, no. Soy beca. No tanto que estás diciéndote. Así siempre estás dichando. Guay. No me digas, ¿ah? Tú. Bien. Pues ya sé en esta. ¿Cómo? ¿Qué vas a tener a otra lluvia? Gracias por tu triste... ¡Ah! 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 Puede ser. Te vine. ¡Ejejeje! Estoy alegre. ¿Y tú nosotros? ¡Ay! Estoy alegre. Guay. ¡Por favor, chiche! ¡No hagas alegre! Solo te enojas a la próxima vez. ¡Ah! No. No estás enojado. Solo estás... ¡Pasa! Todos. No te sorprendes. ¡Ay! Yo soy un compañero. Que... Que soy un... Soy... Más... Más caballero. Es para limpiar cosas. Guay. Soy un superhéroe. ¿Tú, Hank? Ok. Tom. Siempre nos estás diciendo que cuando... Serés otro amigo que era... Superhéroe. ¿Sí? A menos que no. ¿Qué? Sí, sí. Sí llueve rápido. Y tú, Becca. Siempre que los mapaches nos recone. ¡Los mapaches! ¡Sacamos a mapaches! ¡No, no! ¿Sabes, Pec? ¡Ay, no! ¡Ya fallaste! Cocina. ¡Ah, no! ¿Por qué salió una princesa? ¡Ay! Si quieres recómero, míralo. Y tú, DJ, cocinas. Pasa dos princesas con una nueva caballera. Mapache. Este secreto no más. Nunca no te lo vi de que... ¡Que llueva! Sí, casi te esnotonuras, ronco. Con tanto que sucede... Aquí no estoy seguro. Ya está. ¡Guay, tú libias! ¿Qué? ¡Ay, no! Ese es el cofeti. Sí, el cofeti. ¡Ay! Debemos que refrescarnos. Siempre no tengo que tener tarde. Para no ir con el mapache. ¿Qué mapache? Sí, hombre. Mi culpa. Mi culpa no hice. Para no... Para no tratarme con Becca. Está bien. Bueno, continuamos. Por tantas, sugerencia con el mapache. Sí. Está lloviendo. Siempre llueva. Casi llueva. Ay, Hank. Por favor. Bueno. Bueno, chicos. Que el amor es la casa. ¿Por qué? Porque... Nunca que... ¿Qué es? Que porque está lloviendo. No puede salir con un día de lluvioso todos los días. ¡Mmm! ¡Qué trasposo! ¡Tom! ¡Ay! Y ahora... Estoy triste. No, ya. Ya. Eh... Ya amaneció. ¡Oye! ¡Quiero correr ya! Pues te quedas solas. ¿Qué nos estás diciendo? ¡Amañase! ¡Amañase! ¡Gay! ¿Quió? ¡Quió cocinar! ¿Tú? ¿Tienes hambre? ¡Ya voy! ¡Yie! ¡Ven! ¡Qué ton! Aquí está el sígué, Hank. ¡Tú! ¡Ayudas a comer a... ¡Guyere! Porque tiene tanta hambre que no puede cocinar. ¡Oh, sí, lo siento! ¡Compraré! ¡Cocico! ¡Coneras! ¡Compraré! ¿Estás listo? ¡Y ahora vaya a cocinar! ¡Y todo lo que quiere preparar! ¡Nuevo! ¡Un nuevo aparato! ¡Para que tú cocines! ¡Oye! ¡Nunca no conociste! ¡Nunca no cocino! ¡Ah! 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 ¡A un caballero! ¡Ah, ya quiero! ¡Ah, no! ¡Qué sueño lápices! ¡A tu superhéroe ton! ¿Qué? ¿Te siempre vas a limpiar? ¡Ay, no! ¡No! ¡No está bueno! ¡Bueno! ¡Ovidamos después de cuando! ¡Si es otro amigo de un superhéroe! ¡Este ataque no! ¿Pero qué estás hablando? ¿De otras partes? ¿De qué estás enviando a la piscina? ¡No! ¡No! ¡Si quieres que ir a la casa de agua fue más difícil! ¡Para un mapache! ¡¿Qué hiciste un mapache?! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué? ¿Pasas esta sablieta? ¡Ah! ¡Sata! ¡Y los caballeros! ¡Y los princesas! ¡Caballeros! ¡Princesas! ¡Caballeros! ¡Princesas! ¡Caballeros! ¡Las damas! ¡Los caballeros! ¡Damas! ¡Caballeros! ¡Damas! ¡Caballeros! ¡Damas! ¡Caballeros! ¡Vamos! ¡Salta a todos! ¡Somos como superhéroes! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí! ¡Lo arreglamos! Bueno, se acabó por un rato. Pasa que... ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Por favor! ¡Daya dejó! ¡¿Y dónde está?! ¡Princesa Ángela! ¡Nunca no vas a llover! ¡Adelar! Es que... Bueno, si... Si vas a estonar... ¡Ay, no! ¡No vas a que ibas ahí a Vani! ¡Dío! ¡No! 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 ¡Un! Voy a descansar a un mapache. ¡Sí! ¿Si quieres descansar a un buen amigo? ¿Qué? ¡Por favor! No tengo que visual que cuando no sé ese otro amigo. ¿Qué estás haciendo? ¡Con tanto desesperacional de mi tanque! ¿Esto qué es? Estoy cansado. ¿Qué o no me acostase? ¡Ven! ¡Vamos a acostar! ¿Y tú? ¡Ay, no te dices! ¡Oh! ¡Tantas fumas! ¡Me estás haciendo fumada! ¡Ay, no! ¡Todo que los amigos fueran más, pero más a mis cosas! ¡Bye! ¡Eso se ha esperado! ¡Oh! Bueno, olvídate de mí. ¡Hank! ¡No se puede hacer! ¡Ah! ¡La surprise! ¡Terminé! ¡No! ¡Sabe es una plumita! ¡Terminé todo! ¡Qué plumita! ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cuánto tengo dinero? No es mucho. Es muy bonito. ¿Por qué somos locos? ¡Vamos a ir! ¡Autobús! ¡Tenemos cosas! ¡Estamos tristes! ¡Estoy arriba! ¡Ay! ¡Ya basta de bromas! ¡Solo necesito lo que vaya a ser aquí! ¡Ay! ¡Estoy de estar! ¡Está haciendo como tú este cerdo de la cama! ¿De qué hablas de los cerdos? ¡Odio a los cerdos! ¡Qué amigos! ¡Ustedes! ¡Ustedes no son cerdos! ¿Verdad? Recuperaremos de la piscina. ¿Qué piscina, chico? Esto está listo. ¡Ay! ¡No toques el micrófono! ¿Por qué vas a hacer una canción del original de tipo? ¡Habla! ¡Qué tipo! ¡Habla! ¡Maus! ¡Maus! ¿En qué vas a bañar es tú solo? Nosotros vamos ahí a ese lugar. ¿Y yo? ¿Y yo lo que hago? Está aquí. ¡Qué ronda! ¿Vas a decir tu favorito de este vestido? ¡Estoy triste! ¿Por qué todo está triste? ¡Déjame paz! El que te dejo de paz es tu fanzón, amigo. Ustedes no me quie están haciendo caso. Estás castigado, Ben, por estar haciendo una inmersión en ese todo. ¡Aww! Y ahora no besa a la torta, ¿ves? De que no quiero decir esta cosa. ¡Mmm! Amigos. ¡Auch! 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 ¡Asticados ustedes tres! ¡Auch! ¿Quién los dice? Aquí no quiero decir... ¿Estamos contentos? Por favor ven No estás enojado Por favor Por favor ven Me copió Por estar enojado Gigi ¿Te ayudas? ¿De qué te ayudo? Si no estoy completamente De esta desilas Un permisito Nunca no vas a lavar Las manos hasta te hacen pis Si Pero quiero lavar No me toques micrófono Están castigados Todos Están castigados Con toda tu vida Ustedes dos están castigados Estoy triste No puede ser Ven, ven castigo Y a mí también Todos estamos castigados Por siempre No tienes idea Y ahora ¿Qué hacemos? Ustedes dos Están castigados afuera Fuera Fuera Estamos tristes Estamos Alegría ¡Tanija que fuera! Oh Bu Chicos Vamos a salir No tenemos tiempo Todos Todos me castigo Necesitamos ayuda Tom Sí Tom Ay ¿De qué quieres Tu ayuda? Ay ¿En qué rayos Estás haciendo Amigos? Amigos Ay Está triste Nunca No me vas a dejar Ay Tómate tu baño Me voy de casa Me voy de casa No Ay Ya es toda tu oportunidad De desafío a la piscina Ustedes me odian Nunca Nunca No volveré Desde siempre Adiós No puede ser Adiós No Jugamos el desafío A la piscina Oye Necesito ganar Dinero No Me Me botaste A todos mis patitos Oye No me agote Todos mis patitos En la serie Ah Tienes una copia De frotador Que una copia De frotador Sigo trabajando Como Piguinos De kids Ay Tengo esto Oye No me Tienes Oye Me lo estás botando A suelo Descamaricaño No ven Ya te botaste En tu trasero Chico No Me has botado De siempre Tom Soy grande Soy grande Soy grande Oye Oye Estamos preparados Oye No estoy A recuerdo De la navidad Que navidad Hoy Hoy Nos toca A día De ganar De ganar premios Pero son de los videojuegos No aparecía No aparecía Que ganaras premios Pero no es verdad No es verdad Lo que tiene premios Pero no para Para trofeos Y para votar Y para sofrir A nosotros Que confío En nosotros Hoy Nos está haciendo Flotando Rápido Bueno Que astuto Que astuto Nunca no instalaré Esta chumina Esta chumina De tragarse su Diden Delibedi Ah Tu comprespecial Ah Está soñando Está soñando El Diden Delibedi No No Para nomear Mis patitos Ay Parece que tenemos Un chico Un chico En juego Un chico En juego Tom Ah Somos superhéroes Somos superhéroes Ah Aquí va En esto Gané Parece que Él se fue Yo no fui Adiós No Fue al fin del mundo No Fue a la piscina Santo cielo Que asco Tom Parece que fuiste San fin del mundo Ganaste Su danona Para no Recordar A un mapache Secreto Quiero un mapache Secreto Bueno Voy a ver Que hasta De veinte dólares Sin gastarse Que cacas No quiero Recordar Esos anuncios En treinta segundos Ganaste una salsa Picante El otro lado De De los Piguinos Ah Ya está Te pusiste Grande Te pusiste grande Ah Pala 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 Que asco Tom Parece que ganaste Muy difícil Ay No sé No sé Cómo Parece que estoy Exprimiendo Unas cosas En estas partes Ganaste Su danona No me detrás A mi oficina Ay Parece que tengo Trabajo Ay Esta duda Esta navadura Gané Ay Ya sé Que se Y tú En que Tienes A la razón Para ganar Unarona Ya ganaste Unarona Y ahora Jugaremos Esta vez Ah No Tú Ah Esto Es difícil Oye Ah Uf Ah Sí Sí No han llegado Sobre Otro Lado Gané Voy Por la Última Y no sé Que atreves A Hank Hank Siempre Se Tuve Un castigo Ah ¿Por qué Me dices Que Que me Que me Capture Un castigo Ah 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 Vendedores Me Recuerdo Algo Porque Tenemos Nuevas Gracias Ganaste Ciudadona Adiós 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 Periós De Suscripción El próximo Comienza En Dieciséis En Diecisiete Olas Caramba Eso es Turísimo ¿No? Diablo Me Perdiste Al juego Nunca No Te Vare Contigo Adiós Me Solare No Los Concilados A la Piscina No 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 Sí Preparamos Tarde Sí Tom Eh Bueno Estamos Libres Ruiz No Está Aquí Bueno Si No Está Aquí Da Menos Estamos Sudados Ay Ya Me Morí El Hombre No Te Moriste Es Como Chico Malo Ay Vamos A la Piscina Que Se Fue A Luz Y No Podemos Bañar Como Tranquilizarme Solo Quiero Comer Un Poquito Se Fue La Luz Que No Se Fue La Luz Falso Amigo Ay Me Está Viendo Me Estoy Tocando La Pancita Deja De Hablar Tonto Ahora Sí Vamos A Mañar Sí Intentemos Mañar Porque Estamos Muy Comprendidos De la Navidad Hank ¿Por qué No Hacías Eso? ¿Qué? Solo Solo Nunca No Me Mientas Solo Estoy Con Ustedes Pero Nunca No Lo Hicieras Como Chicos Y Nosotros Somos Valientes Superhéroes A Rescatar Su Misión Ya Terminé Y Faltas Tú Hank Te Esperemos Voy Voy a Esperar Por Aquí Y Yo Con El Corumpio Ay Te Voy Te Voy Infantando Ya Terminaste Ya Terminó Bueno El Son La Valientes Pero Debo Que Limpiar Ey Por Por Siempre No Debo Debo Yo Voy Corretando Si Yo X D No 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 Me Quede Voy a La Resta Misión Ay Superhéxtra Superhéxtra Triste Bueno Voy a Lugar Por Irme Ya Voy Por Las Lopitas Ay Basta De Esto Nunca No Voy A Seguir Con Esos Amigos Voy A Celebrar En Una De Paz Cuando Estoy Libretando Ah Que Voy A Poner Todo Un Conjunto Ay Ya Ya Lo Comprendí Nunca Más No Volveré Jamás Hasta El Infinito Al Mundo Ay Me Dios Tan Triste Nunca No Voy Volver Estoy Triste Voy A La Final Hasta Que Voy A Fin Del Mundo No Lo Hagas Somos Amigos No Era La Oportunidad Ya Me Voy Adiós No Me Equivoqué Desde Dado Adiós No Terminé Ajá Hank Ya terminé yo también Hank Puede ser que se fue No 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 puede ser Hank Se fue para siempre No podemos Que Que Ocurrimos en paz Para siempre Chicos Hank Se fue para siempre Se fue hasta El infinito No Bueno No tenemos Nada Guardaremos Todas las cosas Y no quedaremos Todas las ropas De Hank No Somos Superhéroes Ahora si se abandonó Hank Y dejó La ropa De 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 Un héroe De De Astronauta Con Jugaremos La jugabilidad Si Ahora si Soy Un héroe Astronauta En que Voy a Salvar La vida Si El superhéroe Nunca No quiere Resistir Para Jugar Y divertir Con esos Amigos Bueno Ya acabó El tiempo Hank No quiero Estar Contigo Ahora nieve Llegó Y nunca No volveré Jamás No Ay me equivoqué Ahora si estoy triste Ahora si Adiós Ay me duele La cabeza Oye Estás Efermo Aunque Siempre Estás Efermo Cuando Te distes Al baño O con Mono Que no Comienza Que no Estás En otras Partes Tú Por último ¿Qué pasa Tom? Y tú El siguiente Bueno Ya estamos Todos curados ¿Qué falta? Jiger O beca O beca Tu beca Y tú Siempre Es que Vas a tomar Un baño Aún Estás Efermo Muchacho Bueno Bueno Nunca no te vayas Hank Somos amigos En la publicidad Pero No en la publicidad Dijo Solo Solo estamos Como Superhéroes En otra ciudad Si En otra ciudad Lo que haces Todas las mentiras Eres tú Amigos No Cámbiate la ropa Ahora mismo O estarás En problemas No 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 Yo voy a poner la ropa Ok Ahora si Seremos amigos Héroes Ven 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 Seremos Amigos ¿Verdad? Si Si Seremos Amigos Por favor Por favor Seremos Amigos Ok, ok. Solo por una última vez para que serás mi amigo de siempre. Gracias. Ay, me gustaron todas las decoraciones y tener más colores de asbestilla. Ay, no digas eso, porque es una mala palabra de superhéroes. Sí, me lo dijiste, Ángela, pero llegó la lluvia. Sí, bueno, acabamente, santamente, no que no la conozco, pero es mi mágica día de nieblado de Ángela. ¡Más nieve! Ay, no grites, Ángela. Estamos infelices con esas nubes. Bueno, vamos adentro, que no tenga que ir frío. Yo tengo que usar el abrigo. ¿El abrigo? Si no tiene frío. Oh, perdóname, ya no tengo frío. ¿Qué? ¿Sueños? Nunca nos vas a atararnos. ¿A atararnos? Cuenta. Chicos, no se pregunten. Todo casi va a cultura sueño. No, nosotros vamos a la piscina a tomar un poquito de baño jugando. Está flotando la piscina. Ay. ¿Flotando la piscina sin mí? Pero estás castigado por no irte. Es que vas a ir y ahora, ahora sí estás castigado. Por siempre no lo digas, esta verdad. No. Esta verdad por toda la maldad. Pero nunca nos lo iré. Ay. Vente a tu cobarde. Desbate, dijo. Ven, me quedo a sugos. Me quedo solo. Ven, quedo solo, sin amigos. Ahora sí no tengo que limpiar nada. Quedaré sucio. Para siempre. Me falta para siempre. No quiero dormir. No quiero comida. Ni no quiero todo el medicina. ¿De qué hago de estos anuncios? Ay. Ya me voy. Adiós. Amigos. ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Todavía no hemos terminado! Sí, me voy. ¡Adiós! ¡No! Todos los amigos. No vayos con todos. Ya me voy. Adiós. ¡A tal de la maldad! ¡Llega! ¡A tal de su fin! ¡No, amigo! ¡No te preguntes! ¡No te vayas! Bueno, parecía que se fue. Sí. Vamos a continuar lavando. Sí. Lavar es perfecto. No, mi amigo. No, mi amigo. ¡No! Llega toda la maldad para siempre. Amigos. Jack va a destruir esta casa por tener que no descansa a mi hijo una maldad. ¡No puede ser, Tom! ¿Qué pasa? Llegará el regreso de la maldad de Roy. ¡No! ¿Cómo dices, Tom? ¿Cómo dices eso? Yo no lo dije. Yo sí. Yo no. Ay, mentirosos. Nunca nos voy a retirarnos. Pero somos amigos héroes y nunca nos estábamos haciendo nada. Ay, si tú no estabas haciendo nada. Tampoco eres. Bueno, eres inocente. Claro. ¿Qué? ¡Jack! ¡Hágasme en casa, sí! Hagaré más tarde. ¡No! Eso se va a acabar al fin. Amigos, no se puede estar juntos con el fin del mundo para entrenarnos. Ay, yo lo voy a buscar. ¿Qué pasa? ¿Nunca no te respondes a Jack? No. Tú limpias después. Más tarde no destruyemos la maldad. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Venga! No puede ser lo que dices de que no va a acabar a la maldad, pero... Pero sí vamos a acabar. Pero nunca no va a acabar la maldad. ¡A destruirlo, amigos! ¡Ya me he destruido la maldad! ¡A que este se va a destruir a la ciudad de Tanque Tan! ¡Y no podemos solucionarlo! ¡Somos héroes! ¡Sí! Vamos a poner la próxima vez con la camiseta y tantos en un uniforme de superhéroes. Vamos a cero hasta el marzón. ¡Sí, el marzón! Porque tenemos prisa para rescatar a la ciudad, a menos que Roy regresa hasta el marzón. Y para destruir, nos quedamos sin amigos, porque todo se destruye por la ciudad, ante todo el vecindario de la gente. ¡Y nos murió! ¡No podemos hacerlo, amigos! ¡Esa es la reunión utilidad para amigos héroes! ¡Para siempre rescataremos la ciudad! ¡O si no, no hacemos ser el fin del mundo cuando no estamos descansando! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí vamos! ¡Nunca no hagas la maldad! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Parece que la maldad llega! ¡Ay! ¡No podemos estar haciendo, chicos! ¡Esa es una misión! ¿Para qué? ¿Para qué nos destruyamos esta maldad? ¡Oh, sí! ¡Vamos a destruir! ¿Por qué no podemos acabar con la maldad? ¿Podemos acabarlo? ¡Ay, voy a cortar! ¿Terminaste? ¡Sí! ¿Qué estaba pasando? ¡Llego la maldad! ¡Parece, Jack! ¡No! ¡No puedo ser amigos! ¡Debo que ser! ¡Debemos que ser héroes! ¡No tenemos que tardar tiempo! ¡Vamos a salvar a Navidad ante este episodio! ¡Sí! ¡Qué vamos a hacer de la maldad en esta ciudad! ¡Oh, sí! ¡Me golpeaste! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa! ¡Nunca no hagas de la verdad! ¡Hank! ¡Nunca no hagas ninguna maldad! ¡Para destruir la ciudad! ¡Para destruir la ciudad! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡Ey! ¡Shank! ¡No! ¡Todo es por tu culpa! ¡Todo es por tu culpa, Hank! ¡No resistes perder tiempo! ¡Y nunca no serás el amigo de Edwin de toda la ciudad! ¡Y eres un gran héroe! ¡Pero nunca no eres! ¡Eres un villano de que destruyes toda la ciudad! ¡Eres un gran verdadero villano! ¡Y nunca no serás ningún héroe! ¡Somos cinco amigos! ¡Y nunca nos hacemos de él! ¡Para destruir a Roy! ¡Y destruir esa maldad! ¡Y nunca eres un gran verdadero villano! ¡Pero sí! ¡Casi vas a destruir todo el medicinario! ¡Sintí lo que hacías! ¡Todo el tiempo! ¡Lo que haces es enojar! ¡Y nunca eres ningún villano! ¡Pero sí eres! ¡Pero sí eres! ¡Todo el vecindario no quiere a sufrir! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Tienes sueño? ¡Ay! ¡Acabaremos con la maldad! ¡No! ¡No debemos que hacerlo! ¡Vamos a destruirnos! Por tener la cosa de los anuncios de las fuertes. ¡Ay! ¡Eso es falso! Es la culpa de la noción, lo hizo Suenami a Jigel. ¡Ahora solo quedan dos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, Tom. Solo era la primera curiosidad lo que hagamos hacer. Es poner a pitar a Hank para que se ponga feliz. ¡Qué buena idea! ¡Venga! Hank, no te pongas enojado. Ya se pita. ¡No! ¡No les amamos esto! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, Tom. No tengo idea. ¡Ajá! ¡Ya tengo una idea! ¿O si votamos a la piscina, que se cure? ¡Sí! ¡Buena idea, Tom! ¡Ajá! 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 ¡Salvamos el día! ¡Ah! ¿O estáis menos salvado? ¡Sí! Pero nunca no me he recibido. Solo ustedes no recuerdan esto. Suéñate, Berkka. ¿Por qué lo haces? ¿Tú también? Porque eres el verdadero héroe de lo que has visto. Si no lleves las maletas en tu casa, nunca no volverás, Hank. Nunca no volverás a esta casa de Hank. Solo quedarás en la casa del tanquitón, Franz. Disfrutaremos en todos los días a sufrir de la ciudad y todo. Y todo. Solo no te bastes aquí, Hank. ¡Por favor! ¡Se voy! ¡Adiós! ¡No! ¡Me haces tristezarme! ¡No! 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 ¡No, no, Hank! ¡No! ¡Va que se fue! ¡Nunca no vemos a Hank, su músico! ¡Ahora sí voy a soñarme! Bueno, adiós. ¡Nunca no vemos a Hank, su músico!